Anoche desperté y recordé nuestro amor Anoche desperté y recordé nuestro amor Y agribas del dolor como un millón derramé Y esa noche bañolé con más burro de ti No pude abandonarme y lloré por 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 ti Como un loco quise arrastrarte de mi ser Mas no pude olvidarte y suspir por ti Y esa noche te soñé una llorada de ti No, más de a mí 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 No, más de a mí